El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que dejaron obras regadas desde el sexenio pasado y la muestra son el Metro de Guadalajara y el Tren México-Toluca, por lo que habrá de imponer denuncias ante la Fiscalía General de la República. En estos casos vamos a presentar denuncie para no ser nosotros cómplices. Si no lo mencionamos sería una omisión. Si no actuamos y la instancia va a decidir, por eso la FGR Autónoma e Independiente dijo que en el Tren de Guadalajara, de la que estuvieron a punto de inaugurarlo, se autorizaron para este año mil millones de pesos pero cuando pido el reporte de cuánto se requiere para terminarlo, me platean que adicionalmente a los mil millones de 3.500 millones de pesos para terminarlo el fin de año. En la conferencia de prensa, López Obrador afirmó que se tiene que terminar antes la obra porque ha generado mucho tipo de molestias. Es una obra que se debió terminar hace año y así muchas otras. Sostuvo que se autorizó presupuesto para que se dé mantenimiento en la infraestructura, siendo este el 75%. En el Salón Tesorería puntualizó que también se dio presupuesto para obras en proceso, porque son tantas que no va a alcanzar, por lo que se ha reprogramado para el tren de Guadalajara con 4.500 millones y el de Toluca CDMX 15.000 millones de pesos. Estamos enfrentando lo que es de dominio público una situación de muchas irregularidades, una herencia de obras inconclusas de inversiones sin beneficios, expresó. Gracias por ver el video.